El cuervo por ser tan negro, relumbra más que la plata Así relumbraba yo en los brazos de mi chata De la blanca y la morena, ¿cuál será la más mejor? Me gusta agarrar parejo, ay qué lindo es el amor Con chitas y caracoles pide brillar en la mar Dame tus brazos morena, vámonos a navegar El cuervo por ser tan negro, relumbra más que la acero Así relumbraba yo en los brazos de Consuelo Qué bonito huele a Lima, no estará lejos la mata Parecen los capulines los ojitos de mi chata Con chitas y caracoles pide brillar en la mar Ya con esta me despido, no me vayas a olvidar Aprecen los capulines los ojitos de mi chata original y a la marca Para lograralous ambas... Y a parte de mi chata Con chitroose montar